Estos son los actos que conllevan a que enfermería se mantenga motivado, ya que las autoridades nunca en tantas décadas se han dignado en reconocer el trabajo noble de enfermería en este país. Mira, es medio siglo el que estamos cumpliendo y en este medio siglo han pasado de todo, inclusive dentro de este medio siglo han muerto dirigentes, gaseadas, sangre, sudor en las calles, luchando por conquistas de los trabajadores y sobre todo por la lucha al derecho a la salud pública gratuita del pueblo hondureño. Nosotros la verdad que este año va a ser una excepción, al igual que el año anterior, como usted muy bien lo dijo, estamos enfocados en el tema de la pandemia por COVID-19, no se ha ido el COVID del país. Y entonces nosotros estamos enfocados en este tema en este momento, esperamos que más adelante en algún espacio podamos celebrar este aniversario de la organización, pero la verdad que no ha sido fácil, sobre todo porque si en este momento vamos y tenemos una celebración, sería faltarle respeto a la familia de todas aquellas compañeras que en este momento sufren, porque perdieron la vida por COVID-19. ¿Qué ha sido la dificultad más grande que han tenido en estos últimos años desde que usted está al frente de la línea? Mire, yo creo que la prueba más grande que hemos tenido, y hemos llorado, como todos los compañeros, es el tema de la pandemia. Hay que decirlo, desde el primer momento que tuvimos la pandemia en el país, muchas enfermeras lloraban, tristes, porque no querían ir a los hospitales a atender a la población por el temor a contagiarse, y de hecho se contagiaron, más de 4 mil se han contagiado a la fecha, y más de 50 murieron, entonces es bien complicada la situación en este tema. La pandemia nos pasó una factura altísima a nosotros, es lamentable, pero bueno, es parte de la exposición que tenemos nosotros como trabajadores de primera línea de atención, y sobre todo que elaboramos tocando al paciente. Nosotros tenemos que tocar al paciente para trabajar, y eso conlleva que nos expongamos, yo creo que es la prueba más dura que hemos pasado. Y los avances, ¿cómo van con las comunicaciones con el Ministro de Salud en torno a las permanencias laborales? Bueno, yo quiero agradecer a la Autoridad de Salud, al Ministro de Salud, por la apertura que ha dado al Gremio de Enfermería, cosa que ustedes lo saben bien, no pasaba con la profesora Alba Consuelo Flores, hoy pues ha habido una apertura interesante en la Secretaría de Salud, a tal extremo que nosotros hemos instalado un equipo técnico en la Secretaría de Salud, trabajando con el equipo que tiene el Ministro de Salud en el tema de los nombramientos, porque son cuatro meses que a los compañeros no se les ha acreditado su salario. Compañeros en una calamidad doméstica, no pueden ni trasladar sus áreas de trabajo, es una situación complicada la que tienen en este momento, y por eso estamos trabajando para que en los próximos días se les haga efectivo su pago. Gracias.